¡Esto es! El resumen de las noticias deportivas de hoy Aquí en el Deportivo de YouTube Juventus se dejó empatar con el Parma Y Aurora sale de perdedor a costa de Destroyers Y bueno, eso es todo mis queridos amigos No se olviden de suscribirse, comentar, compartir y darle like a mi canal de YouTube Y activa la campanita de indicaciones para más videos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!